Muy buenas chavales, bienvenidos un día más a los dominios de Grand Camp Continuamos con la serie de Pokémon Espada en Nintendo Switch Estamos en el pueblo Amura y nos toca ir a enfrentarnos con la líder de su gimnasio Con Keithy, gimnasio de tipo agua, ¿vale? Antes de iniciar este capítulo he estado farmeando un rato Pues para subir un poco el nivel de los Pokémon y hacer alguna captura Y no he podido compartir con vosotros un par de cosas menores Pero bueno, aquí en esta zona de aquí, que es donde he estado entrenando Me encontré un par de Pokémon, los cuales capturé y uno de ellos lo he metido en el equipo Sería el Minchino este que me costó una barbaridad atraparlo Con 3 o 4 de vida, me tuve que gastar 14 o 15 de Super Bowl No había manera de atraparlo Imagino que será uno de los mejores Pokémon de la historia Y luego por otro lado, el dichoso Chuttle, el bicharraco este Que ya sabéis que lo llevo desde el principio Para tener un Pokémon de tipo agua, pero sobre todo por ver cuando evolucione En qué se convierte, porque me da muchísima rabia el diseño que tiene Este bicho, ¿vale? Bueno, pues evolucionaba en nivel 22, ¿vale? Tuve que interrumpir la evolución para compartir con vosotros Pues ese salto al siguiente tipo evolutivo A ver si merece la pena O no merece la pena, porque ya digo que el Chuttle este No me gusta nada Bueno, un par de cosas más Moviéndome por aquí, me encontré aquí, si no me equivoco Al líder, al presidente de la liga Pokémon ¿Vale? Al chuparraco este que maneja todo el tema Que es el dueño de la mina y demás Bueno, me dijo que Casey estaba esperándome en el faro ¿Vale? Así que tuve que ir hasta el faro Que está por aquí Eso es lo único que recorrí Entonces venimos aquí al faro Un escenario muy chulo, por cierto Y aquí estaba Casey mirando al mar Y diciéndome, pues eso Que era un pringao Y que pronto me iba a reventar ahí en el gimnasio Nada importante, la verdad Así que aquí tenemos algo brillante Vamos a cogerlo Muy bien Y vamos ya directamente Ahora sí Vamos a dedicar este capítulo a enfrentarnos Pues A la líder de este gimnasio Ubicado en el estadio Amura O lo Amura Segundo gimnasio al que nos vamos a enfrentar A ver qué dice el cabeza mierda este Un regalo de bolifacio Bien, nos da una feboborba Perfecto Bueno, vamos a ir ¿Qué dice esta gente? Da gusto ver lo fuerte que es Casey o Kaz Bueno, no sé Sí Vamos a ponernos Nuestro traje de Luchador Pokémon De entrenador de Pokémon Con ese número 21 En honor A Timoteo A Tim Duncan A nuestra espalda Vamos para adelante A ver qué minijuego nos espera Porque ya tuvimos que hacer lo de colocar a las ovejas Y esto va de tuberías Esto va a ir de ir cambiando el El agua de un sitio a otro Para poder pasar Obviamente Está guay Está bastante chulo Muy Super Mario Muy Super Mario 3D World O incluso Super Mario Odyssey Podría ser un escenario de Super Mario Odyssey Esto es un escenario de Super Mario Odyssey Bueno, que sí Que tengamos que Pulsar el interruptor rojo Vamos a empezar a pelear Bueno, Chuttle debe de estar a punto De... A ver, os recuerdo que es un gimnasio En el que yo estoy jodido Porque mi Raboot Que es mi mejor Pokémon Pues está En condiciones De inferioridad Vale, voy a ir tirando De doble patada Aunque me pueden hacer mucho daño Eso sí También se me ha olvidado comentaros Que encontré a un tío En el... En el... Centro Pokémon De aquí de Puebla Mura Que me permitía Recordar cualquier ataque Que un Pokémon no hubiese aprendido Vale, lo típico que no sale Quieres aprender el ataque Y sin querer le damos que no Pues me lo permitía Vale Y lo hice con Raboot Hice con Raboot Para quitarle ascuas Y meterle la nitrocarga Creo Que hace un poquito más de daño Vale Un combate muy sencillo Usando el botón Vale Ya veis El mecanismo no es especialmente complejo Vale Vamos a por la segunda entrenadora Voy a seguir tirando de Raboot Porque en el momento que me enfrente a un Pokémon más tocho Me va a eliminar de un solo golpe De un... Hostia Llevo las ascuas todavía No hice al final Lo del cambio Que yo os voy a comentar Porque lo vamos a hacer al final del capítulo Si no se alarga mucho Más fortaleza Va endureciendo su concha El Krabi Pero yo creo que ya Con esto va a caer Vale Ahora es sencillo Básicamente por la Por la mala estrategia De la entrenadora Vale Chutel Sube al nivel 23 Y debe de evolucionar Seguimos cruzando Vale No estamos valiendo ahora mismo Del nivel Básicamente Vale Vale Ahora vamos a ir Con ataque rápido Venga Corpish fuera Más experiencia Nadie más sube Vale Chutel Debería de evolucionar Ahora mismo Ahí lo tenemos Vamos a ver En qué te conviertes Campeón Ojo 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 Lo he visto Es el Pokémon Es el Pokémon De la líder Creo Tumba rocas Claro Sustituir algo Tenemos ya mordisco Que hace pupita De la buena Tumba rocas Estamos en 60 Tipo físico Y roca Podemos quitar Podemos quitar Protección Falla Frenas De los ataques Es que Veo que cada vez Hace más daño Vamos a quitar Protección Porque nunca Quieres que olvide Protecciones Sí Nunca le he visto Mucho sentido A estar Evitando ataques Salvo que pudiéramos Gastarle Los ataques Al tribunal A los otros BF Vale Necesitaríamos Pasar Vamos a cruzar Este Y ahora Este Y ahora este Muy bien Vamos a buscar Al siguiente Entrenador Que está Aquí Llorando Nos desafía Ojo que le hacemos Al Remorite Daño Pero va a ser Bien Esto es suficiente Para Pensaba que Nos hemos quedado Con un punto De salud Bueno Vamos con Electric Que sería Me fui al Pokémon Para Este gimnasio Pero claro Y aquí estoy Jodido Por el nivel Si mi Electric Llega Sama nivel Me encino Y Ponkabu Suben Vamos a seguir Con Electric Vale A Sheetal Nos la cargamos Bajo Slopop Sube De nivel Slopop Nos sirve Bastante Para tanquear Pero No me termino De fiar Mucho Vale Necesitamos Abrir Los azules Y para abrir Los azules Hay que abrir El rojo Primero No hay que abrir Esos Tal vez Siga Tal vez Tres Por lo que Vamos a ver Los agujeros Tienen que estar Dados Ah vale Es el amarillo Creo que no es que abrir Me he debido Dejar algún Amarillo Por ahí No hay que abrir No hay que abrir No hay que abrir No hay que abrir Aquí rojo Cambiamos el rojo Cambiamos el rojo Vale Con el rojo cambiado Si ponemos Si ponemos el amarillo No podría salir De aquí Si Podría salir por ahí Ahora vuelvo a dejar El rojo como estaba No Entonces no puedo salir A ver A ver A ver Porque Si me lio en esta mierda Ya es que estoy Realmente jodido Vale Vale Necesitamos esto Para pasar Y el rojo Para pasar Obviamente Bien Hasta aquí estamos Y ahora Aquí arriba Tenemos azules Hay que quitar Los azules Y aquí abajo No tenemos nada Esto es lo que nos faltaba En la ecuación Que si ahora Quitamos de aquí El rojo Quitamos de aquí Los azules Y abrimos El amarillo Que nos falta Es que no había bajado Aquí de inicio Y ya me faltaba Un interruptor Ahí está El rojo este Vale 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 El rojo Hay que quitarlo Después del amarillo O sea Me va a costar Deshacerlo todo Pero ya Ya tengo la siguiente En la cabeza Ahora hay que Tocar el rojo Y esto es lo primero Y esto es lo primero Que tendríamos que haber hecho Venir aquí Abrirnos el pasillo amarillo Con el rojo abierto Poder salir de aquí Y ahora sí Abrir rojo Y abrir rojo Esto Aquí porque Tengo yo un poquito De De grados Y la verdad que es Está viendo la NBA Y más Y Me ha quedado un poquito De pronto Pero Estaría bien unos Unos de ese estilo Pero más complejos ¿Vale? Que Que yo en mi estado No fuese capaz De resolverlos Bueno Yo creo que Es hora de Utilizar ítems ¿Vale? Eh Pociones Por ejemplo Revivir Para Rabut Vamos Vale Dame Poción Y otra Poción Y Electric Estaba A tu Ven Vale Vamos a Full Y vamos Para Lancha Se me puede complicar Bastante El tema Pero bueno Vamos a ver Aquí no tenemos a la vez Ahí tenemos ya el estadio Completamente lleno Para Presenciar Nuestro combate Aquí viene La Katy Perfectamente Sincronizados Como si se tratase De una coreografía No sé qué Disculpame Pero no sé cuánto Eres un poquito inútil Te voy a reventar Perfecto Veremos a ver Qué revento Aquí No sabemos Qué número lleva Que dice Porque lleva El pelo largo Empezamos Con el pecho Saca En Golden Vamos a ver Si Rabud Me puede hacer culpa Tenemos ahí El poder Dinamax Vamos a Doble patada Bueno No está mal Buf Muerto Nos joden mucho Con ese ataque Yo creía que nos iba a quitar Maldita Con otro doble Está muerto Vale Doble patada Y fuera Mira la paz no sube De nuevo Va a sacar Va a sacar a Robudak Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a sacar Vamos a sacar A sacar A sacar A sacar A sacar A sacar Es loco Al Pukabu Este mierda Para Sanquear un golpe Y poder Replicar A Robudak Vale Vale Tenemos Superpoción Para Robudak Superpoción Re-reocupera 60 No 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 Me interesa Primero Gastar Las Por De Normal Vale Vamos a intentar Hacerle aire Me gustaría bien Poder Confundirlo Vale Lo confundimos Y le vamos a meter Otra sombra Y No 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 me voy a meter Una mierda Pero bueno No me he dejado Confuso A ver si es un trabajo El Pukabu Este Vamos Con Vamos con Mi chino Este Ese más De slowpoke Más con slowpoke Podría dormirlo Y Utilizar Confusión Vale Este Tiene Canto Para Dormirlo Vamos a Intentarlo Bien Y ahora Eh Que mierda Hace el encanto Hostia Me tiene muy poca vida Esto es bueno Esto es bueno Vale Tenemos rapidez Hostia Con razón Me gustó tanto El minchino Este Si es que Esto es la hostia Este bicho Bueno Vale Ya estamos Contrendado Y tenemos Todo el roster A tope Ahora utilizará Su dinamax Y demás Pero Si me sonaba A mi haber visto Esta imagen A un líder Con Vale Va a utilizar Dinamax Yo voy a esperar Que lo gaste Venga Un regadito Voy a hacer Lo alto Bueno Ha hecho su trabajo Bien Bien Chino Vamos A sacar Slowpoke Voy a intentar Dormirlo Vale Estos son Bien Es momento Es momento De utilizar Una super poción Punta Uno De raza Es que Lopo Coño Vale Vale Echado el nido Y además Disminuyo Vale Es momento De usar Otra super poción A ver si aguantar Un golpe Más dormido Bien Y ahora vamos Con confusión Ah Esto se ha despertado Hijo de puta Bueno Pero le hemos comido Le hemos comido El Dinamax Si no lo puedo utilizar En tres rondas Vale Vamos Primero con Dreadnau Que es de su mismo equipo Y deberíamos de poder Hacerle Pupa Tiene un nivel más ¿No? Tiene un nivel más Y vamos Con Barrocas Yo creo Que quita más Los discos Con Chafiro Yo no la tengo Pero Mordisco Vamos a quitar vida Mordisco Estamos atacando Antes Vale Bueno Vamos con Electric Vamos a usar Dinamax Y vamos a intentar Colarle Una onda voltio Con Maxi Tormento Estamos en el En el Borde del perifício Porque Si no Conseguimos Hacerle daño Con Electric A Rabut Lo va a tumbar Dinitropulso Bueno He sido Amarrategui Con la estrategia Pero había que asegurar La victoria Vale La Katia ha cascado La corriente La corriente Ya se ha acabado Lleva Realmente Se ha quedado más fuerte Nos llevamos Una pasta No es posible Esto intenta Dejar A ver De repente No tenemos Los tíos A ayudar A encadenar victorias En el desafío Hasta enfrentaros Al campeón Pero luego Habéis demostrado Me haría hacer Con crece Y me haría A gimnasio Venga Vame Vale Vuestro próximo Contendiente Salidas de gimnasio De tipo fuego Con vuestro nivel Actual Esto es lo que Él también Accederá Me he dicho Con vosotros Vale Pues ahí Nuestro nuevo Tortuga Va a ser Interesante Se nos va Además Torbellino No tenemos Uniforme De agua Muy bien El uniforme Nos lo podemos Poner En algún momento Tendré Que ir a algún Tendré Que ir a Alguna tienda Con peletas Segura Aquí Bueno Si aquí Se pueden Comprar Uniformes Claro No lo necesito Porque ya lo tengo Vale Como os he dicho Simplemente Voy a dirigirme En un momento Al Bueno Ahora tenemos Evidentemente Cinemática El restaurante El espigón Vead Aquí Tienes Una De sus Tarjetas De la vida En caso De De Seguridad De sus Facciones Vale Tendremos Que ir Al restaurante Del Espigón Yo En lugar De eso Voy a ir Al centro Pokémon A curar A mis Pokémon Aunque Creo Que salen Curados Del Gimnasio Pero En el centro Podemos que Tenemos aquí La entrada Al pueblo Aquí está Vamos a hacer La cura de rigor Pero antes Mirad Si venimos aquí Recordar un movimiento Vale Este tipo Nos permite Recordar un movimiento Entonces Si elegimos A nuestro Rabut Vale Nos va a sacar Del repertorio De movimientos Que no ¿Eh? Pues entonces Ah mira Lo de nitrocarga Si que lo tenía Dejé nitrocarga Y asco Ya decía yo Que me sonaba Que lo había hecho Bueno pues A eso os enseño El proceso Que lo hice Fuera de grabación Elegiríamos El Ataque Que no aprendimos En su momento Y lo podamos sustituir Por cualquiera De los anteriores ¿Vale? Así que Que pasa ya Quiero salir de aquí Me quedo Curando a mis Pokémon Y En el próximo capítulo Pues ya nos reuniremos Con En el restaurante Estel Espigón Para ver Que nos encomienda O que nos dice Camino a nuestro Nuevo destino Que será Donde nos enfrentemos Al líder del gimnasio De tipo Fuego ¿Vale? Como siempre Like si os ha gustado El vídeo Espero que hayáis disfrutado De este combate Contra Keisy Contra los Pokémon Tipo agua De aquí de Amura Y nada Suscribíos al canal Si no lo habéis hecho ya Como siempre Es un placer estar con vosotros Nos vemos en la próxima gente Hasta luego